y bienvenidos a los resultados de super astro del lunes 9 de noviembre del 2020 con super astro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta puedes ganar 42.000 veces lo apostado si a ciertas cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado si aciertas las últimas tres cifras y el signo o 100 veces lo apostado si aciertas las dos últimas cifras y el signo astro sol y el número ganador es 1 1 6 5 signo libra astroluna y el número ganador es 4 3 2 0 signo capricornio si quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación otros resultados felicitaciones a todos los ganadores si si Gracias por ver el video.